Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta a los Hebreos, Capítulo 8, Versos 6 al 13 Hermanos, Jesucristo nuestro Sumo Sacerdote ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza fundada en mejores promesas Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda Pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta cuando reprendiendo a los israelitas les dice Se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto Porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel Voy a poner mi ley en lo profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole Conoce al Señor porque todos me van a conocer Desde el más pequeño hasta el mayor de todos Cuando yo los perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva Dios declara anticuada la primera Y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición Palabra de Dios Te alabamos, Señor